Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en Altozano, Querétaro. En este fraccionamiento podemos encontrar vigilancia a las 24 horas y un club deportivo padrísimo que les voy a dejar aquí en la descripción la liga para que puedan acceder a conocerlo. Esta preciosa casa tiene esta pérgola que da sombra a nuestros vehículos aquí en la zona del estacionamiento, además de tener este jardín que hace que se vea algo muy verde, muy bonito, y unos acabados de piedra en la fachada padrísimos. Aquí tenemos una de las bodegas más grandes de esta propiedad y de este otro lado, en la misma fachada, tenemos otra jardinera, justamente en el acceso. Aquí podemos estacionar fácilmente tres vehículos y todos estarán techados con esta preciosa pérgola. Tenemos aquí en el acceso un timbre con cámara para que podamos ver a nuestras visitas y esta increíble puerta. Tenemos aquí una chapa de seguridad que es manejada con dedo, clave o unas llavecitas digitales. Esta parte fija de la puerta hace que se vea más grande y vamos a pasar a la primer puerta. Tenemos el medio baño para visitas. Los WC se me hacen muy bonitos porque son de los que no se les ve la parte de atrás como el gusanito y el mármol también me gusta mucho el color que es gris. Aquí desde el acceso podemos ver la escalera que nos lleva a la segunda planta y también este espacio que es para la sala comedor. Está muy bonita esta zona ya que tiene el decorado de la madera que hace un poquito más discreta la escalera. Y ahí mismo en la zona de la escalera tenemos una puerta con una segunda bodega para esta casa. Tenemos aquí vista desde el jardín y desde la terraza. Aquí podemos salir directamente a la terraza. La tenemos totalmente techada. Eso también nos ayuda a que nuestros eventos sean más exitosos en caso de que haya mucho sol o mucha lluvia. En esta propiedad ya está un diseño de cocina. Sin embargo, está todavía pendiente para que los propietarios puedan escoger los tonos de la madera y algunas cosas o algunos contactos adicionales que sean necesarios para ellos. Así podemos hacer esta cocina un poquito más a la medida. Tenemos también este ventanal precioso que sale hacia la parte de la terraza y que comunica muy bien con la cocina. Aquí en este espacio de la terraza también va un asador. Así que para tus eventos puedes tener muy bien conectado el espacio del jardín, la terraza, la sala comedor y la cocina. En esta zona cercana a la cocina podemos tener una tercera bodega. Aquí podemos colocar unas repisas para tener toda nuestra despensa. Aquí tenemos el cuarto de servicio y también aquí al fondo el baño de servicio. Vamos a regresar por el pasillo donde veníamos para subir las escaleras y conocer la segunda planta. Aquí en las escaleras vemos la otra parte de lo que veíamos del decorado de madera que vemos desde la sala y se convierte en un barandal para subir a la segunda planta. Aquí encontramos inicialmente este espacio de una sala de televisión. Muy bien iluminado, por cierto. Y vamos a pasar a las recámaras secundarias primero. Aquí en la primera cámara secundaria vemos lo amplio que es esta habitación. Vemos la iluminación que tiene, que tenemos una ventana hasta el techo. Igualmente las puertas son de piso a techo, son unas puertas enormes y se ven padrísimas. Aquí tenemos el espacio donde irá nuestro clóset. En esta puerta el WC con ventilación natural. La regadera que tiene tonos grises oscuros. Tenemos aquí la ventilación también de la regadera. Y en este espacio el lavabo de mármol. Toda la casa tiene muy buena iluminación, pero muy discreta también. También tenemos en todas las habitaciones la salida para aires acondicionados. Aquí está la segunda recámara secundaria. Igualmente tiene el espacio para su clóset y su baño. Aquí está el espacio de la regadera. Y los lavabos. Una parte que está pendiente de la carpintería en esta propiedad son los clósetes o vestidores. Así que recuerda que eso también lo puedes poner un poco más a tu gusto. Tanto en diseño como en color. Así que si te gusta esta propiedad, aprovecha esta parte. Pasamos nuevamente por la sala de televisión preciosa. Y vamos aquí a el área de la lavandería. Tenemos la lavandería en planta alta por la practicidad que tiene de no bajar la ropa y después lavarla. Y nuevamente plancharla y subirla. Si todo lo podemos hacer aquí en la planta alta, está muchísimo mejor. Además tenemos este cubo que es un área de tendido y que nos permite subir al techo si necesitamos hacer algún mantenimiento. Vamos a la recámara principal. Esta recámara me encanta porque está muy grande. Tiene muy buena iluminación. Y también una vista muy bonita. Como les comentaba, podemos poner el aire acondicionado. Aquí tiene las salidas. Ya es nada más para que coloques tu mini split. Y vamos a pasar a este espacio donde va el vestidor. Alrededor de esta isla van todos los vestidores, cajones, espacio para colgar ropa, para los zapatos. Pero quiero que vean ahorita la isla que está padrísima. Tiene contacto de los dos lados. Entonces puedes conectar tu secadora, rasuradora, etc. Y tiene estas puertitas en la parte de abajo donde puedes guardar muchísimas cosas. Me encantó también que la bañera está aquí. Y tiene estos dos tipos de salida de agua. Aquí tenemos el baño. Me encanta porque se ve súper discreto la zona del baño y de la regadera. Pero están también integrados en este espacio. ¿Qué te parece esta propiedad? Cuéntame en los comentarios lo que piensas. Y si no, por lo menos déjame un saludo y desde dónde nos estás viendo. Y si te gustó este video dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. En la cajita de descripciones te dejo las redes sociales para que conozcas otras propiedades que solo tenemos en fotografías. Y muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos. Bye, bye. 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 Bye.